Música Requerimientos del jitomate o tomate Temperatura La temperatura óptima de desarrollo para el cultivo de tomate oscila entre 20 y 30 grados centígrados durante el día y entre 1 y 17 grados durante la noche. Temperaturas superiores a los 35 grados centígrados producen aborto de flores y afecta la fructificación, afectando la producción. Humedad La humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 80%. Luminosidad Los valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los procesos de floración y fecundación, así como el desarrollo vegetativo de la planta. En los momentos críticos durante el periodo vegetativo, resulta crucial la interrelación existente entre la temperatura diurna y nocturna y la luminosidad. A mayor intensidad lumínica, mayor crecimiento. Suelo La planta de jitomate no es muy exigente en cuanto a suelos. Se recomienda suelos sueltos de Textura franco arcillosa, ricos en materia orgánica y con buen drenaje. El pH del suelo deberá ser entre 5,8 y 6,8 ya que esto garantiza la máxima disponibilidad de nutrientes y por lo tal mayor producción.